en los juegos evita que se están disputando en Mar del Plata, cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su lugar y todos los deportistas tienen la posibilidad de desarrollarse y de mostrar lo que a lo largo de todo un año de trabajo han ido creciendo y han ido transitando paso a paso el desarrollo deportivo grupal e individual en este caso es el turno de meternos en un capítulo más de los juegos evita que se disputan en la perla del Atlántico con el volei sentado o para volei porque también esta disciplina tiene su espacio, tiene su lugar y tiene su desarrollo en estos juegos y para ello nos abrió las puertas muy gentilmente de la intimidad del equipo sanjuanino Janet Acuña quien es su entrenadora que nos cuenta cómo están viviendo esta experiencia de los juegos evita y también nos instruye un poco más en lo que es esta disciplina esta actividad que está creciendo poco a poco en la república argentina y san juan es una pieza clave y fundamental en el desarrollo del para volei o volei sentado este es el turno en estos momentos en telesol y en almater un capítulo más de los juegos evita 2019 en mar del plata y el turno del para volei Janet Acuña la entrenadora sanjuanina soy Janet Acuña la entrenadora de para volei san juan bueno les queríamos comentar que estamos en mar del plata con los chicos de para volei estamos viviendo una experiencia única agradable también este estamos conociendo muchas provincias que tienen también la disciplina del para volei si bien en argentina todavía no se llega a cumplir con todas las provincias pero bueno esto va creciendo de a poco estamos muy contentos porque sabemos que la provincia de san juan ya se implementó esa nueva disciplina y bueno ahora estamos muy contentos porque estamos teniendo buenos resultados en los juegos nacionales evita así que bueno les queríamos comentar que el volei sentado es una disciplina paralela al volei convencional lo que es volei tiene las mismas reglas simplemente cambian algunas como por ejemplo no poder levantar la cola del piso si y esa es una de las reglas fundamentales de lo que es el para volei las reglas y las técnicas son iguales siempre y cuando te va a depender de la condición física del atleta entonces éste se va viendo como el atleta o el alumno puede implementar la técnica y la táctica en el juego este eso va a depender de la va a depender de la discapacidad de cada uno de los chicos y bueno ellos van a ir adaptando los movimientos los saques y 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 Gracias por ver el video.